Música Ya te escribí en miles cartas mi drama de amor Sin que llegara a mis manos una contestación Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar Y decir que te quiero Si las rosas pudieran pedir Que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte Que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías con el corazón ¿Quién quita que suceda un milagro Al saber que robé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente Te enamores de mí ¿Quién quita que suceda un milagro? Al saber que robé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente Te enamores de mí Puede ser que tal vez de repente Te enamores de mí Te enamores de mí Te enamores de mí Te enamores de mí Gracias.